Pacientes que lograron recuperarse del coronavirus podrían presentar secuelas severas en la salud, afirma el diabetólogo Antonio Somarriba. Lo que pasa es que el COVID-19 es una enfermedad que se aprovecha de los factores de riesgo que existen en cada una de las personas y lo que hace es dispararlo. Por ejemplo, si usted tiene un factor de riesgo como su papá y su mamá fueron diabéticos, tiene un factor de riesgo genético de padecer diabetes. Entonces, cuando le da el COVID-19 y sobrevive, entonces ese factor de riesgo que era para la diabetes se dispara y usted de inmediato comenzará a tener cifras altas de glucosa que hay que observar. Entonces, o puede ser prediabético o puede desencadenar totalmente la diabetes. Si usted es una persona asmática o que tuvo muchos episodios de asma bronquial cuando era niña o adolescente y luego ahora ya no era adulta, ya se la había quitado y tiene COVID-19, entonces todo eso se dispara y vuelve a tener episodios de asma indefinidamente. Personas hipertensas, personas que tienen enfermedades cardiovasculares, el COVID-19 puede llegar al corazón y atacar el músculo cardíaco y provocar enfermedades cardíacas. ¿Cuánto va a dilatar esto, estas enfermedades? ¿Será que va a pasar de manera permanente o se va a quitar con el tiempo? No se sabe. La verdad es que cuando el virus entra a nuestro cuerpo, crea un estrés, es como que si fuera un terremoto que te mueve todos los órganos. Soma Riva agrega que el virus del COVID-19 puede mutar, por lo que insta a evitar el contagio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las medidas sencillas que hemos estado haciendo normalmente. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos a cada rato o el uso de gel con alcohol, eso es lo que básicamente va a evitar que nos dé esta enfermedad. Porque una vez que nos da, ya no somos iguales. Lo ideal es que no nos dé. Pero si nos da, hay que estar en la mejor condición física para que nosotros podamos, nuestro sistema inmunológico, responder a eso. ¿Qué quiere decir esto? Si es fumador, que deje de fumar. Porque los ex fumadores, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de tener complicaciones. Y si está fumando, es mucho peor. Los que tienen obesidad, hay que buscar cómo disminuir ese volumen mediante haciendo ejercicio, porque los pacientes obesos tienen mayor predisposición a tener complicaciones. Una de estas es la diabetes después del COVID. Noticias 12, Darren Tellez.